Unos sube, creo Unos lejos Me craquean por la espalda 50 a la aura Me pican Me la pilla, bro Coneado, full box Tiene a otro, tiene a otro Tiene a la rosa, ahí está Se ha bajado el mío, se ha bajado el mío No tengo más, no tengo más 30, 30 a la alpinista Hay una aquí arriba, conmigo 40, 40, 40 a la roja Conmigo ya, conmigo ya, señores Te ayudo, naco Le doy, 18, 18 a la aura Va a white la aura ¿Se ha matado? Voy white, muy white Tenéis cura white, rápido, rápido Vale, damelota No, no, no No, no, no Vale, me tengo que agarrar No tengo más, no tengo más Muerto uno, muerto uno La aura La aura va a la vida, bro Ahí dentro ¿En mí? No, me mete Wanta ¿Cómo no le he dado? ¿A qué? Ah, por él Ya cero más Bueno Me queda uno, está en mi body Vale Estoy en mi chapa, no hay por arriba ¿Vale? Ventas, ventas, pilla las ventas que te mueres a la izquierda de abajo A la izquierda, a la izquierda Pilla las ventas Y tira un pat ahora para irte Vale, vale, sí, sí ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Estará por ahí arriba, maybe No tenía mucho mat, ¿eh? F*** F*** Que me chapa padea y vete por la derecha No, 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 no lo mataré, creo No, bro, déjale, déjale Déjale, Naco Pilla la chapa, bro Pilla la chapa, pilla la chapa Vale, el tag es God Tío, era el Tyson, bro Ya, no sé por qué juegan así, tío ¿Qué están haciendo? Me los he funado, habré pegado como 4 o 5 de daño, bro Y no los hemos matado Yo creo que no, ¿eh? Yo no sé si llego Sí, sí, tiras pat, sí Tiras 8 pat, sí Tira 8 pat, sí Tira otro Tres Tira otro, está ahí ¿Lo voy a matar? No, 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 no Pero que no puedo dar res, bro Mira la zona, ¿dónde es? Yo voy a pillar el loot, se lo van a cargar Se lo acaban de cargar Es que, bro, es que es para arrancarle la cabeza, ¿eh? Tíale el loot Esto te da, ¿verdad? Sí, sí me da Nada, está muerto Pilla los mats si puedes y entra corriendo Pilla para arriba, cogiendo high, cogiendo high Sí, vaya, vaya ¿Por qué tengo que ver esto, tío? Pues ya está Dyson Bueno, llevamos 103 Pues ya está, tío Habré hecho 450 de daño Hermano, es que es la pelea La pelea ha durado de la vida, bro Me teniendo saber Porque estoy en la misma nube Que Tyson teniendo 100 puntos Sí, la verdad es que sí Porque ahí no tenemos que pegar contra ellos Y porque tienen más curas que curéis Que pereza, tío, he peleado Un 160 Un 120 Un 100 Un 90 Otro 100 Eh A lo mejor 440 Bro Tío Vamos a pegar un poco Es un luco, bro Hay que pegar Esperamos Hay que esperar 10, eh Hay que esperar 10 No, creativo Yo en la última Yo en la última no quiero entrar Con dos minutos, ¿sabes? Chat, no insultéis a nadie, por favor Bro, vamos creativo Que no me quiere enfriar 10 minutos, bro Vale, juega a tu creativo O juega a vosotros A mí me da igual Yo no me enfriar No, yo no quiero Yo paso ya No, no te hace frío No te hace frío No te hace frío No te hace frío Ah, quitad el mouse O es que la chat, por lo que digas No insultéis a nadie Con la accionista de alfombra Pero me las he ya juntado a los tres Este cojero